Fue averviable, único, o sea, jugar con mis amigos, que es lo que más me gusta, y hoy se sumó que vinieron, bueno, estos monstruos, que uno los ve por la tele. Y la verdad que es impresionante lo que juegan, y es un orgullo y un placer total haber podido jugar, aunque sea un rato, con ellos, la verdad que es algo único. O sea, estamos tirando pase con Marcos de Liga, nada, solo en lo que voy. Es increíble, la verdad que es un sueño. Venir a jugar a la plaza un miércoles a la tarde, como si nada, y terminar jugando con estos monstruos es increíble.